Pues aquí estoy, manejando a mi antojo este pequeño mundo que he creado a imagen y semejanza de mi calle, de mi barrio y de mi ciudad, de Madrid. Donde yo propongo, yo decido y yo hago. Y luego vengo a Decidemadrid.es y lo mismo, yo decido, yo propongo y yo hago. Pero en el mundo real, en Madrid, que para eso tenemos 100 millones de eurazos en los presupuestos participativos. Así que ya sabes, haz Madrid. Vota hasta el 30 de junio en Decidemadrid.es.